No hay día de mi vida que no esté en la calle o ocupado en algún lugar y esté pensando en nuevas ideas para mi canal y para la comunidad de WWW. Muchos estabais deseando que trajese de nuevo la ruleta, así que hoy la vamos a traer pero con una variante que va a ser muy divertida. Y es que vamos a hacer, como veis en el título de la miniatura, un draft de la WWW en la vida real mediante estas cartitas que luego pasaremos al juego. Voy a explicaros rápidamente cómo funciona esto. Tengo aquí un montón de cartas, ¿vale? Reales de la WWW donde hay leyendas, hay gente de SmackDown, de NXT, de Raw, hay de todo. Y luego en el móvil tengo como siempre la ruleta. Entonces lo que haremos es lo siguiente, he puesto un dado en la ruleta del número 1 hasta el 6 y ese número que nos diga será una carta que elegiremos de mi montón. Ese luchador que aparezca será un participante de la cámara de la eliminación que haremos luego en el WWW 2K20. Así, con los 6 participantes y el número 6 será el que yo elija, ¿vale chicos? Así que si os parece voy a cambiar de ángulo la cámara, vais a ver solo mis manos y las cartas. Y lo hacemos, una vez lo veáis lo entenderéis mejor. Y por supuesto quiero animar desde aquí a todo aquel que tenga canal, aunque tenga un suscriptor, aunque tenga 0 suscriptores, aunque tenga 10.000, 20.000. Que se anime a hacer esto con cartas que tengáis, la podéis encontrar en cualquier kiosco o carta retro de hace tropecientos años. Que los vais a YouTube, que me mencionéis por alguna red social, lo veréis y lo compartiré encantadísimo de la vida. Vale chicos, pues ya he cambiado la cámara de sitio, se me hace muy raro hacer un vídeo así, pero bueno, creo que va a ser divertido. Tenemos aquí todas las cartas que tengo, ¿vale? Y tenemos aquí la ruletita con un dado, ¿vale? Del 1 al 6, que nos irá diciendo las cartas que vamos a draftear para nuestro combate. Así que primero voy a mezclarlas bien. Voy a poner aquí un poco de cámara rápida para asegurarme de que todas las colecciones están mezcladas entre sí. Bueno, yo creo que ya es suficiente, chicos, ¿vale? Voy a ponerlas boca abajo y le voy a dar al dadito. Vamos a ver qué nos dice el dadito, vamos a ver qué quiere que hagamos, qué número sale. Y será la carta que elijamos, chicos, como primer participante de esta Elimination Chamber. Creo que es el número 3, lo estoy viendo por la pantalla del ordenador. No, vaya vista que tengo. Es el número 5, así que vamos a venir aquí, chicos. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, chicos, porque tenemos al primer ganador de la historia en una Royal Rumble. Tenemos aquí a Jim Dogan, que es el primer participante de la cámara de la eliminación. Vamos a volver a mezclar rápidamente, chicos, aunque, bueno, tampoco hace falta demasiado. Voy a ir dándole al dado en lo que no paro de mezclar. Cuando pare el dado, pues, elegiremos el siguiente número. Pero recordad que el último pick, el último draft, será el que lleve yo en la Elimination Chamber. Y esta vez va a ser el número 4, como podéis ver. Ahora en pantalla está el número 4. Por lo tanto, voy a hacer lo mismo, pero esta vez por la parte de atrás, ¿vale? Hacemos 1, 2, 3, 4. Y tenemos por aquí a quien, a quien, a quien. ¡Ojo! The Natural Boy Ray Flair. Esto es un combate de leyendas, madre mía. Le damos al dado, chicos. Y vamos a mezclar rápidamente para sacar el tercer participante. Vamos a ver si sale alguien bastante chidori. Va a ser el número más alto, va a ser el 6. ¡Uy, uy, 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 uy! Va a ser el 6, efectivamente. Número 6. Y vamos ahora a elegir por la parte contraria para cambiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No andar. Creo que es el luchador con menos media del juego junto a Noe y José y alguno más. Así que, perfecto. Ya tenemos la mitad. Repetimos ecuación. Le damos otra vez. Barajamos hasta que aparezca. Vamos a ver, vamos a ver el cuarto participante. Creo que va a ser, precisamente, el número 4. Elegiremos ahora por el lado opuesto para que veáis que no hay trampa ni cartón. Realmente, a mí me da igual que salga uno u otro. Quiero decir, no tengo razón para mentir. Y tenemos ahí el número 4. Ahí está, perfecto. Vamos a elegir por la parte contraria. 1, 2, 3, 4. Y tenemos a quién. ¡Ojo! Randy Orton, chaval. Esta foto es una puta locura. Nos queda esta elección de ahora. Y luego ya vendrá mi elección, ¿vale? Que es la última. Así que espero tener suerte y que no me meta, por favor, al luchador. Más malo que haya en la baraja. Cuidado que se me quedan las cartas. Y es el número 1. Así que va a ser la primera carta que esté aquí abajo. Ahí está. Número 1. No te vayas... Oh, y bueno, creo que lo habéis visto. Ya os digo que no tengo por qué engañar a nadie. Y se trata de... ¡Chachán! Daniel Bryan. Ahí está. Daniel Bryan que se une a Jim Duggan, a Ric Flair, a Noam Dar y a Randy Orton. De hecho, las voy a poner así abiertas. Que se vean bien. Que queda más chulo. Y ahora sí que sí, chicos, mi pic, ¿vale? Mi pic que lo cogeremos por la cara donde tengo el dedo pulgar. Por la cara donde no aparece la foto. Va a salir el número 6. De verdad que espero tener. Voy a mostrarlo rápidamente antes de que se marche la imagen. Número 6. Aquí lo tenemos. Y vamos allá, chicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y este es el sexto. Y es, y es, y es. Otro Daniel Bryan. Bueno, este año creo que no tenemos versiones distintas de Daniel Bryan. Así que como tengo descargado el actual y el que viene en el juego. Yo me elegiré uno u otro. Así que no hay problema. Vale, chicos. Ya me he descargado al único que no viene en el juego. Que es Jim Duggan. Así que nos vamos a ir directamente hasta una cámara de la eliminación. Yo voy a salir el número 1. Voy a elegirme esta versión más actual de Daniel Bryan. A orden de entrada el número 1. Y vamos a ir poniendo a todos con cámara rápida. Pues nada, chicos. Ya tenemos de izquierda a derecha a Ric Flair. A Noam Dar. A Daniel Bryan. Otra versión de Daniel Bryan. Randy Orton y Jim Duggan. Que luego veréis el KO en partida. No me acaba de convencer. Pero no está nada mal. Así que vamos a por la cámara de la eliminación. Y a ver si podemos ganar este draft que hemos hecho con las cartas reales de la WWE. Pues ya estamos aquí, chicos. Y precisamente nos enfrentamos al primer ganador en la historia de los Royal Rumble. A Jim Duggan. Vais a ver, como siempre, en mis combates los mejores momentos. Lo habréis resumido con lo más interesante. Mi objetivo, obviamente, es ganar. Lo veo complicado, sí. Pero lo veo probable. Hay algunas superstars asequibles como Noam Dar. Y bueno, realmente, como Noam Dar y ya está. Pero bueno, vamos a darlo todo para ello. Y me podéis decir en los comentarios qué os parece, chicos. Ya sabéis que en cuanto a gameplays de WWE siempre intento traer novedades. Intento traer series propias o vídeos de mi creación propia. Y no sé, me ha parecido interesante. Encontré esas cartas en el kiosco. Me compré unos pocos de paquetes para poder hacer este vídeo. Y alguno que otro más, si es que os gusta mucho. También decirme si os gusta más la ruleta tradicional o esta. Pero hacer un draft de la vida real ahí eligiendo con la ruletita. Puede ser interesante y cuidado porque va a salir el tercer partipante de este combate. Que es nada más y nada menos que... Ojo, ¿quién está ahí abajo? ¡Randy Orton! Bueno, bueno, bueno. Para variar el boicot de la CPU contra mi persona. Que es una auténtica realidad. Cuidado porque se ha vuelto loco ahí Jim Dagan. Echa a Randy Orton para dentro del ring. Y vamos a ver, Noam Dar te necesito. Ven para aquí. Ahí está. Vamos directamente a por él. Vamos, pero cruza a Daniel, hijo. ¿Pero qué les pasa a los muñecos, tío? Si no me equivoco, 69 de media la que tiene el pobre Noam Dar. Cuidado porque Jim Dagan quiere demostrar que la edad no pasa para él. Madre mía, ¿cómo lanzó a Randy Orton desde la tercera cuerda? Y nosotros aquí entretenimos con Noam Dar más a gusto que un arbusto. Quinto participante. Ric Flair o otra versión de Daniel Bryan. Y va a ser mi hermano gemelo. Vamos a ver, Noam Dar. O sea, tú me has visto cara de tonto. Tengo cara de subnormal o algo por el estilo para intentar hacerme rendir tan pronto. Y ojo porque Daniel Bryan viene a salvarme. Viene a salvar a su hermano gemelo. Con menos barba y menos pelo. Pero al fin y al cabo somos la misma persona. Randy Orton que no conseguía ni tocar a este Jim Dagan que tiene medio 84. Pero parece que sean 144. Y es que también me ha tumbado a mí. Madre mía, no para esta. ¿Qué le pasa a Daniel Bryan? ¿Qué cojones le pasa al otro Daniel Bryan? Esto es demasiado random para ser real. Me gustaría que eliminásemos a alguien al primer participante. Así que voy a intentarlo yo con el remate al señor Noam Dar. No sé por qué Daniel Bryan tiene este remate. No sé, esto es una creación, ¿vale? Es un KO. En teoría del Daniel Bryan un poco más autorizado. Vamos a ver. No, no voy a hacerle rendir. Aparte de que todavía no está lo suficientemente tocado. Y soy un poco manco. Ah, pues sí, se rindió. Primer eliminado. Oye, el contragafe ha funcionado. Chavales, llevo media partida en negativo. Cuando se me acaba uno, me encadenan otro. No puedo dar ni un solo golpe. Como veis, el otro Daniel Bryan y Riffler. Los dos luchadores que están en mejor estado de salud. Y en cambio, Jindagan y yo estamos bastante, bastante jodidos. Randy Orton está también mejor de lo que esperaba, sinceramente. Tengo el movimiento personal que también es de sumisión. El candado del sí. Vamos a ver si puedo hacer rendir al otro Daniel Bryan. Aunque lo veo bastante, bastante complicado a priori. Efectivamente, chicos, no ha sido posible. Randy Orton que se está burlando de todo Kiski. Y nosotros que ahora estamos sufriendo un poquito. Vamos a intentarlo ahora con Randy Orton. A ver si él, por favor, sí que se deja. Creo que ha utilizado la tenacidad porque se ha salido instantáneo, efectivamente. Y ahora Daniel Bryan que viene a por mí. Pero bueno, chaval, ¿qué te he hecho yo? Este señor lleva desde el principio conmigo. Está durando demasiado. Ya es hora de echarle. Vamos a ver si soy capaz, por Dios. Robert, eres muy manco en este minijuego. Pero tienes que echarlo, por el amor de Dios. Elimínalo ya. Ahí está Jindagan eliminado para casita. Y ya solo quedamos cuatro. Y de cuatro pasamos a tres. Porque Randy Orton ha eliminado a Ric Flair. Así que damos dos Daniel Bryan y también la víbora. Cuidado porque pillamos por despiste a Randy Orton con el rol pin uno. Dos. Uy, se quedó en dos. Cuidado porque me lo devuelve. Yo he conseguido... Uf, me cagué las patitas abajo, chaval. Me cagué las patitas abajo y se quedó ahí. Menos mal, no quería gastar la tenacidad en ese pin con Randy Orton. Y mucho menos el eliminado, no me jodas. Vamos a ver si con Daniel Bryan funciona. A ver si tiene ganas de irse a su casa. Uno, dos y tampoco. No hay manera. Cuidado porque le da la vuelta. Pues me ha salido muy caro el puto rol pin. Porque he tenido que gastar la tenacidad. Y ahora si me hacen remate, pues no la tengo, obviamente. Cuidado porque Randy Orton se rinde ante Daniel Bryan. Y la final es súper épica, eh. La final es de doble Daniel Bryan. Creo que no podía ser un mejor final. Es que tengo que ganar sí o sí, no me fastidies. Pues vamos con el remate. Vamos a intentarlo rendir por la misma vía que él hizo rendir a Randy Orton. Y chicos, creo que este combate tiene un ganador. Es... No, no, todavía no. Vamos, por Dios. Vamos. Sí, hemos ganado, chicos. Saliendo en el número uno en la chamber. Ganamos en la final al otro Daniel Bryan. Ha sido jodidamente épico, tío. Por mi parte, chicos, no tengo mucho más que decir. Me lo he pasado muy bien. Me ha gustado esto de hacer un draft de la vida real. Con las cartas. Selecciona ahí al azar y demás. Luego hacer el combate. Y ya os digo, siempre intento traer novedades. Sobre todo en el apartado de gameplays de doble. Porque es un poco complicado, ¿no? Ya que, bueno, los juegos pues tampoco dan para más. Así que nada, chicos. Me gustaría que si te ha gustado el vídeo. Si te ha divertido y no estás suscrito. Suscríbete. Activa la campana. Dale like. Revisa la suscripción, por favor. Que a veces YouTube te la quita. O te piensas que estás viendo mi vídeo durante los meses. Pero luego no estás suscrito. Yo me voy a despedir, chicos. Y nos veréis mañana aquí con más contenido. En vuestro canal favorito de W en español. Yo soy Robert. Me despido. Un abrazo. Hasta pronto.